De hecho, la copa significa el cáliz, el cáliz de la misa. Y él dijo algo muy interesante, ¿cómo es tu nombre? Diana. Él dijo, vayan a todas las naciones y anuncien el Evangelio. Bautícenles en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Y bueno, seguí diciendo, de esas edades, acompañar a los que crean, tomaránse bien en las manos y hasta no los perderán, pongan las manos a los que se curarán. Vemos algunos testimonios aquí de eso. ¿Y qué quería decir? Anuncia en la buena noticia. El Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia es que la muerte no existe. La muerte es una falacia. La muerte ni siquiera existe en la materia, ni siquiera en la materia muere. Bueno, los materialistas nos cuentan que cuando la materia supuestamente muere, se transforma en otra materia que alimenta a la tierra. O sea, la muerte es una falacia, la muerte no existe. Pero eso básicamente es una contradicción. No puede haber muerte frente a la vida. Si hay vida, no hay muerte. ¿No? La muerte es una falacia. El Espíritu vive eternamente. O sea, la buena noticia es que el Espíritu vive eternamente. La buena noticia es la resurrección, pero desde la perspectiva de que el Espíritu es eterno. Dice entonces, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar, ego bautizo significa yo te sumergo, yo te hundo, yo te entro al mar o a la piscina o al río y te hundo. Ego bautizo yo te sumergo. O sea, hundan a las personas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Húndanlo, sumérganlo dentro de Dios. Y diría el apóstol Juan, en su carta, en su primera carta, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Quería decir Jesús, entonces, sumérgan al mundo entero dentro del amor. Húndanlo en el amor. Que se empapen del amor. Que se llenen del amor. Y que sea lo que Dios leen, que como anden por la vida estén empapados, estén mojados, estén plenamente llenos de Dios o llenos de amor. Esta es la buena noticia y esto es lo que tú sientes. Esta es la redención que te ha alcanzado. Quiero decirte, hija mía, que tu madre no está muerta. Está viva en el espíritu. Yo voy a tener pruebas latentes de esto. Mi abuela, que fue para mí un ser muy importante, desencarnó un mes antes, antes de desencarnar aproximadamente. Yo me levantaba, iba por el hall de mi casa como a las 5 de la mañana y me tropezó con ella y me dice, ay, mi hijo, he soñado por primera vez con tu abuelo, que llevaba mucho tiempo desencarnado. Y por primera vez en todo el tiempo que estaba desencarnado, me habló. Y yo le dije, ¿qué te dijo? Y me dijo, me dijo, chiqui, ven. Le decía el chiqui. Me llamó. Y yo sabía que estaba pronto a irse. Ahí entré al baño, lloré mucho. Y como al mes, ella desencarnó. Yo, en la noche que ella desencarnó, estuve bien, bien confundido, bien, me dolió mucho. Y pasaron unos días. Y a los días, yo estaba dormido y tuve un sueño. Un sueño. Supuestamente un sueño. Bueno, mi abuela se apareció delante de mí. Había una luz muy grande que la envolvía. Ella vino, sin decir una palabra, me abrió. Me abrazó fuerte, 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 fuerte. Yo sentí una alegría muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, una alegría que me formó, que me llenó. Pero cuando Dios está presente, hay alegría, hay felicidad, hay compañía, hay confort. Es algo que tú sientes que te transforma, que te llama, que te jala. Este es el mayor sentir. Donde Dios está, está la paz. Y donde está la paz, está ese confort que trasciende este más acá. Es una cosa muy grande que se experimenta aquí adentro del ser, que es la conexión justamente del ser, del ser que somos, con la conciencia que tenemos en este más acá. Bueno, pues ella me abrazó fuertemente. Y yo desperté. Después se alejó, se perdió en esa luz y yo desperté. Cuando yo desperté, yo sentí una alegría muy grande. Que bueno, no estaba. Había muerto, supuestamente, para este mundo. Y no estaba, pero yo sentí una alegría muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Una alegría que no tenía explicación. No podía explicarte, no puedo explicarte cómo es la alegría desde este más acá. Porque es incomprensible. No la cuento en los libros de biología, no la cuento en los patronistas. Es incomprensible. Pero una alegría inconmensurable, inmensa. Al cabo del tiempo leí, en el libro de los Mediums, donde Alan Cate cuenta del último abrazo. Bueno, pues existe un fenómeno interesante que te va a pasar con tu mamá. Lo vas a experimentar y te vas a contar estas palabras. Las vas a recordar. Y vas a ver cómo ella está escuchando estas palabras y cómo ella te va a dar una alegría inmensa. Bueno, pues existe el último abrazo. El último abrazo es cuando el espíritu desfamiliar que desencarna, se presenta y nos abraza y nos dice, todo está bien, estoy en el mejor lugar. Tengo una hija que perdió a su hija, ya tengo, o sea, su madre, perdón, era mi hija igual. Y un buen día, quedó con un coma diabético muy alto, muy alto, muy alto, muy alto en el hospital. Tan alto que nadie sobrevive, desde los conceptos de este malacá, a ese coma diabético. Estaba el azúcar muy alto. Pero ella, gracias a la intercesión de algunos seres y del igual que era el abuelo de esta hija mía, pues ella logró superar el coma diabético, aunque quedó con una hemodiálisis porque su riñón infarto. Y entonces ya así estuvo durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo estuvo, la tuvimos ahí presente. Un buen día, esta hija mía le da una fiesta al espíritu de Francisco y él se presenta y le dice, ya prepárate porque tu madre se va a ir, se va a pedir de ti, de la tierra. A los tres meses, justamente, de estas palabras del espíritu, su madre desencarnó. Ella quedó tremendamente destrozada. Ella, su hermana, su padre quedaron muy destrozadas. Imagínense, llevaban años cuidándola, llevaban años intentando superar este conflicto de diálisis hasta que ella desencarnó. Entonces, antes de esto, su mamá le contó que en el momento del coma diabético, recuerdan que es un coma diabético altísimo, su madre le contó que ella estaba, ella se iba y estaba en un lugar muy lindo y tenía mucha paz. Y le preguntaron si ella quería regresar a la tierra, a donde estaba con sus hijos. Y ella dijo que no. Que ella no quiere regresar porque ha estado tan feliz. Y la hija le dijo, pero ¿cómo tú no vas a querer regresar? Y ella no creyó en esto hasta este instante, hasta el final. ¿Cómo tú no vas a regresar? Y ella decía, yo no sé por qué, pero no quería regresar. Yo no sé por qué, pero no tenía deseo de regresar. Porque estaba en paz. Es que estaba en el mundo al que verdaderamente pertenecemos. No pertenecemos a este más acá. Pertenecemos a ese mundo de la conciencia. Un gran idealista, el padre del idealismo que era Sócrates, un gran filósofo, decía, decían los idealistas, que venimos al mundo de las ideas. Y después regresamos al mundo de las ideas. Lo decía de esta manera, pero evidentemente ya atisbaba, ya tocaba, ya tanteaba. Ya estaba seguro de esta realidad espiritual a la que pertenecemos. Somos seres espirituales con una experiencia material. No somos seres materiales con una experiencia espiritual. Somos seres espirituales con una experiencia material. Para superar determinadas cosas. Ya entenderemos el camino, en el andar, para qué estamos aquí y por qué estamos aquí. Bueno, pues entonces llegó el momento en que ya ellos sabían que yo iba a desencarnar, pero tenían esperanzas que podían hacer que el hospital. Estaba en una terapia, estaba bien grave. Y yo fui a orar por ella. Y cuando llegué, ya ella no estaba ahí. Yo sentí que no estaba ahí. Ya oré por ella, pero se había ido, el cuerpo estaba ahí. Pero ya cuando yo me fui, a los pocos minutos de haberme ido, ya ella dio signos de haber desencarnado. Bueno, pues yo estaba en mi casa y como si estuviera flotando en el aire, la vi, se me presentó y se conectó conmigo y sin hablar, sin esticular palabras, solamente a nivel de la conciencia, empezó a contarme cómo le estaba yendo, dónde estaba y qué mensaje le daba a sus hijas. Yo tuve el privilegio inmenso de poder escuchar un espíritu en estado de gracia, en un estado de plenitud total, que me contaba, que le dijera a sus hijas cómo estaba. Que le contaba a sus hijas cómo estaba cada una de ellas. Yo pude escribirle a mi hija cómo estaba ahí, cómo estaba su hermana, cómo estaba su padre, si yo estaba presente, porque ella me lo estaba diciendo. Esto fue el signo físico de que la hija creyera que yo estaba en contacto con el espíritu de la madre, porque yo no podía saber determinadas integridades que le estaba contando. Y fue hermoso la experiencia que yo sentí de ese espíritu contándome qué bien y qué feliz estaba en ese estado de gracia. Luego ves el testimonio, estas experiencias maravillosas. Hija mía, te las cuento para que tengas la seguridad total que tu madre está en estado de gracia, que ella tiene mucho que ver con este momento aquí, con que estés aquí, que ella tiene mucho que ver con esta conversación, que ella tiene mucho que ver porque ella siente tu dolor, ella sabe tu dolor y ella quiere aliviarnos. Aún no tienes tú, aún no tenemos nosotros el conocimiento total para poder asimilar y entender qué significa el más allá, qué significa el mundo, porque nuestra conciencia espiritual o espírita está dormida y ya despertarás, ya despertarás. Pero ahora estamos en esta reunión atisbando, tocando, tanteando, gracias por la misericordia de Dios, qué cosa es el más allá y a qué estamos asinados o convocados, porque estamos convocados a caminar hacia allá. Y mientras más conocimiento adquiramos de esta realidad espiritual, mientras más vivamos en este más acá, según los presupuestos y el orden espiritual, cuando desencarnemos estaremos más cerca de esa verdad maravillosa que es el mundo espiritual y esa libertad total. Así que esto va a estar en paz, que tu madre está en paz y un día lo vas a ver en ese último abrazo, en esa experiencia que hoy les da el reto. ¿Algún otro testimonio? Adelante.